Con Good Dog obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Conoce más a tu mejor amigo. El Whippet es una raza de perros que pertenece a los lebreles. Los lebreles, como se les nombra en masculino o lebrela en femenino, son perros muy antiguos utilizados para la cacería. De cuerpo muy delgado, fuerte musculatura, patas largas y fina, cabeza y hocico alargados y orejas caídas, los lebreles son los perros más rápidos del mundo. Los lebreles son perros muy antiguos, sin embargo, el Whippet es prácticamente de creación reciente. Los criadores tenían como objetivo crear un perro igual al Greyhound, pero un poco más pequeño y veloz. ¿Esto por qué? Bueno, porque a finales del siglo XIX, el Greyhound era un perro que tenían solamente la nobleza. Y la gente de menores recursos y los mineros querían tener un perro tan hermoso y rápido como el Greyhound. Es por eso que se empezaron a hacer mezclas para generar el Whippet, al cual se le conoce como el Greyhound de los pobres. En parte, porque les digo, solo la nobleza podía tener Greyhound y ellos querían un perro más pequeño que costara menos mantenerlo. Para la creación del Whippet, se utilizaron perros Greyhound, el galgo italiano, el fox terrier y el bull terrier. A finales del siglo XIX, la cruza de todas estas razas dieron como resultado al Whippet, un perro de tamaño un poco más mediano que el Greyhound, pero tan rápido, veloz y hermoso como él. Al cabo de los años, la cría de estos perros resultó muy acertada, ya que eran perros sumamente resistentes en el trabajo, que combinado con la velocidad y la simetría de los aristocráticos Greyhounds, pues hacían un perro sumamente atractivo. De esta forma, nació el Whippet, que hoy conocemos y queremos en la actualidad. Al principio, el Whippet tuvo varios nombres. Uno de ellos era Perro que trata de morder o Snap Dog. Se cree que surgió porque cuando corría por una pista o se encontraba con un perro desconocido, tenía tendencia a tratar de morderse entre sí. Otro apelativo que recibieron fue el de Italianis, lo que indicaba su origen a partir del pequeño lebrel italiano. Se dice que el nombre de Whippet pudo originarse a partir de la palabra Whipped, que significa látigo en inglés, y debido al carácter despabilado de la raza y a su velocidad, es que se le llamó así, látigo. El Whippet nació entonces como una alternativa perfecta como mascota para todos los admiradores del Greyhound que tengan espacio limitado en casa. Los Whippets llegan a tener a la cruz una altura de 47 a 51 centímetros en los machos y en las hembras de 44 a 47 centímetros, y su peso es solamente de 10 a 15 kilos. El pelo es corto, fino y apretado y se aceptan todos los colores. El Whippet llega a vivir 14 años. Es un perro de carácter dulce, afectuoso y estable, con una relación muy buena con los niños y con una relación con otros perros digamos que satisfactoria. Good Dog, Good Life presentó Conoce más a tu mejor amigo